Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Dos noches mexicanas consecutivas, la de 2014 y la de 2015. Lucero Solorza, ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien. Seguramente contentísima, ¿no? Yo muy contenta, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y pues en algunas cosas no es exactamente lo que yo hubiera pensado. Yo sí siento que Birdman es una gran película, creo que era la mejor. Pero me parecía que Boyhood podía resultar un punto débil de la gente de la academia por la historia. Ya te contaba yo estas historias emotivas del niño que crece, que va desarrollándose, descubre los padres divorciados, su sexualidad, etcétera, con la diferencia de que está contada en 43 días divididos en 11, 12 años, ¿no? Pero sin duda Birdman, y lo platicamos, es una película que puede marcar la diferencia en la forma de hacer cine. Creo que una industria que está anquilosada, un poco oxidada, medio paralizada en lo que se refiere a lo creativo, Yuri, esto le viene muy bien. Una forma distinta de arriesgarse, de aventarse sin red, de ser atrevido. Me gusta la idea. Lo platicábamos ayer en radio, en imagen, mi querida Lucero, tú y yo. Justamente creo que Birdman Iñárritu voló tan alto, tan alto, que en efecto a sus heridos, certera y lúcidamente heridos, objetos de crítica, entre ellos la academia y Hollywood, pues no les quedó, entre ellos porque fueron muchos, ¿eh? Muchos, varios. No les quedó, no les quedó otra opción más que rendirse. Reconocerlo. Y aplaudirle y entregarle estas merecidísimas estatuillas, ¿no? Exacto. Es el objetivo de su crítica, es esa academia, es esa forma, esa estructura, que yo creo que ya es decadente, descompuesta, viciada. Y de la cual mucho Birdman se burla. Se burla de ella, se burla de ella. Habló del ego, que me parece, y lo mencionábamos ayer, que es un hombre con un gran ego, pero después pareció remontar todo esto. Su discurso fue, para mí, bueno, ha sido el fenómeno importante en nuestro país. Las palabras en las que habló de la posibilidad de un gobierno mejor, un gobierno que merezcamos, ¿no? Y ahí yo creo que se hizo muy... Oye, y le contestaban, lo estamos construyendo, Alejandro, lo estamos construyendo. Qué oportunista me pareció eso, ¿no? Pero bueno, todo el mundo se cuelga de este tipo de cosas. Pero, Yuri, sin duda lo que creo que sí deja una gran noticia es el Chivo Lubezki ganando dos veces seguidas el premio a la mejor fotografía. Yo recuerdo a Tom Hanks ganando dos veces el Oscar, dos años consecutivos, por Filadelfia y luego Forrest Gump. No me acuerdo qué orden tuvieron las películas. Pero es muy difícil hacer lo que hizo este hombre y lo consolida como el mejor director, el más creativo, el mejor director de fotografía que hay en este momento en el cine. Bueno, como decía mi querido Chumel Torres, le mandamos un beso, decía por segundo año consecutivo, ¿no? Consecutivo. Y la verdad es que es de aplauso. Y el aplauso que se llevó Lubezki de los asistentes a la ceremonia fue impresionante, ¿no? O sea, digamos, se vino abajo al teatro y lo presentaron así como Chivo, ¿no? Exacto. Lo dijo Jessica Chastain, que trabajó con él en una película de Terrence Malick, que también estuvo nominada, que se llama El árbol de la vida. Cuentan que Terrence Malick, que es un director muy mañosón, muy raro, se ensimisma mucho a la hora de rodar, se metía a su camper y se aislaba un poco de la filmación y el Chivo era el que estaba de repente a cargo incluso de dirigir, además de fotografiar. Entonces, es su amigo de todos, ¿no? Entonces, cuando ella dijo Chivo, pues, pues, es que es su cuate, ¿no? Realmente ahí lo conocen muy bien, lo respetan muchísimo, porque además el hecho, a mí me parece que tiene una gran virtud, Alejandro, te lo decía yo ayer, es un gran director de actores, y además sabe hacer muy buenos equipos. Y la verdad es que lo prueba la gente con la que trabajo aquí. Oye, yo creo que fue un... Berman es una cinta absolutamente confesional, lo platicábamos ayer, mi querida Lucero. Alejandro González Iñarritu está contando mucho de sí mismo y seguramente del momento en su vida en el que se encuentra, o se encontraba antes de recibir este, tantas veces esperado Oscar, porque, pues, también Alejandro González Iñarritu sabe lo que es perder y perder gacho, ¿no? Sí. Y creo que fue muy confesional esta cinta y que además vale la pena verla, no una, sino dos veces por lo menos. Estoy de acuerdo. Para agarrarle un poco todas las... Hace muchísimos guiños el guión, muchísimos. Y además tiene unos parlamentos espectaculares, ¿no? Tiene unos textos en torno al ego, en torno a esta figura de la crítica de teatro, que lo pone en su lugar. Las redes sociales, ¿no? En fin, ¿no? Hace un revoltijo de todo. Tiene muchísimos mapas. Y me parece que te deja pensando, ¿no? Todas estas, esta crisis narcisista que tiene el personaje, yo creo que la hemos vivido todos en mayor o menor medida, en ese momento en que de repente sientes el gran miedo de cómo voy a salir, cómo voy a aventarme, cómo voy a hacer la vida, qué significado tiene la vida para mí, ¿no? Oye, y ahorita en maquillaje, mi querida Lucero, porque ahí estábamos las dos en hojalatería y pintura, como le decimos, me decías que este puede ser el primero de dos Óscares seguidos para Alejandro González Iñárritu, que en una de esas, la nueva cinta que está haciendo con Leonardo DiCaprio puede representar por fin también el primer Óscar para DiCaprio y un segundo para González Iñárritu. Fíjate que está trabajando en una película que se llama The Revenant, que es algo así como el que regresa de los muertos, vendría a ser una cosa así. La historia es muy interesante ubicada en la guerra civil norteamericana. Leonardo DiCaprio interpreta a un soldado que por X circunstancias se queda atrapado en la trampa de un oso, lo dan por muerto. Es una película de un solo hombre. Ah, entonces seguro va a ser una segunda entrega confesional, ¿no? Al que ya daban por muerto y de repente ya lo tanto, ¿no? Exacto. Y mira, hace sus interrupciones, me imagino, están trabajando en Calgary y se regresó a los Estados Unidos, a Los Ángeles para estar en la película. Pero se habla mucho de que ha habido una muy buena relación entre los dos. Son hombres intensos y de grandes egos ambos. A mí me parece Leonardo DiCaprio un actor enorme. De primera, sin duda. Enorme, ¿no? Y que pudo remontar muy bien esta época de su infancia, adolescencia, de niño guapo y que demostró que era más que una cara bonita, un hombre con un gran talento, una gran personalidad. Y podría estar entonces en el 2016 desfilando por un Oscar, ahora sí. Pues, por supuesto, vamos a estar esperando el estreno de Revenant, ¿no? A ver cómo le pongan en español, porque luego le hacen unos cambios a los títulos que digo, híjole. Pero, bueno, por lo pronto, la de ayer una gran noche. Sí. Porque, como decías tú ayer, mi querida Lucero, más allá de que si para México o no para México, siempre así se ganan un torneo de canicas. Hay que celebrarlos. Muchas gracias, Lucero Solorza. No, al contrario, por la invitación. Para mí es un placer estar con tú. No, y para nosotros, por supuesto, un placer escucharte. Muchas gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.